Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos les presentamos una entrevista que realicé con Domingo Sánchez Salgado Chahuitillo, uno de los pioneros del sindicalismo en Nicaragua, dirigente obrero histórico de la Confederación General de Trabajadores CGT y también político del Partido Socialista y del Frente Sandinista. Chahuitillo fue representante ante el Consejo de Estado y diputado ante la Asamblea Nacional. Veamos esta conversación con Chahuitillo grabada hace ocho años para el programa esta semana. Domingo, ¿cómo fue que dedicaste tu vida al sindicalismo y a la lucha de los obreros? ¿En algún momento vos dijiste, quiero ser dirigente sindical o hubo algo que te empujó a eso? Tuve vocación de dirigente sindicalista y de dirigente político. ¿Por qué voy a ocultarlo? Yo recuerdo que a los siete años me fui a internar al Colegio Seminario San Luis de Matagalpa. Ahí estuve cinco años. Cuando salí, joven todavía, ¿verdad? Mi primer discurso político lo pronuncié el 12 de octubre de 1928. Era campaña electoral. Yo era conservador. Fue un discurso en mi casa que pasaba el general Emilio Archo Amorro con don Adolfo Bernal, el candidato del Partido Conservador en gira política. Fue el día que pronuncié el primer discurso político de saludos a general Emilio Archo Amorro y a don Adolfo Bernal y Julio Cardinal, que eran los candidatos del Partido Conservador. ¿Y cómo te convertiste en sindicalista y después en dirigente sindical? Michel Bagil, allá de repente, yo conocía del Código del Trabajo porque el obrerismo organizado o la institución de no obrero, pero obrerizante, había publicado el proyecto del Código del Trabajo. Yo lo había leído. Cuando ayer Albagil hizo una huelga por aumento de salario. En el plantel donde yo trabajaba, hombre, fue un escándalo en Matagalpa, que la gente desfilaba para darse cuenta cómo eran las huelgas. Entonces, estamos ahí, por aumento de salario, lo obtuvimos pronto porque el constructor, él ganaba su salario por porcentaje de lo que ganaban sus trabajadores. A él le convenía que lo aumentaran el salario porque a él se lo aumentaba también. Entonces, estuvimos en la mente. Ahí nomás, los otros planteles del mismo, ya viste dirigente. Ahora, en esa época, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, los derechos laborales de los sindicalistas y de los trabajadores no estaban plenamente reconocidos. No había Código del Trabajo. ¿Cómo era la relación con el gobierno de Somoza García? ¿Habían obreros que apoyaban a Somoza y otros que querían hacer un sindicalismo independiente? No, no había apoyo. La relación era el respaldo que tenían los trabajadores. El respaldo que tenían, porque yo tuve dos rumbos, digo yo, ser antisomocista desde que aún nacía en la vida pública y luchador por los derechos sociales. Pero las dos cosas importantes de mi vida. Entonces, en la lucha frontal con Somoza. Pero sin haber sindicatos legales, porque Absalom no olvidó de organizar los sindicatos, pero no eran legales porque no había reglas. Lo autorizaba el Ministerio de Gobernación. Así nació, reclamando aumento de salario en Matagalpa. En 1948, tuve la primera represión. Fue una represión contra el Partido Socialista y el Comité Central del Partido. Lo echaron preso, ahí fui yo. Fue el primer carcelamiento en 1908, meses en la cárcel. Dicen que tenés un récord de carceliadas. ¿Por qué te echaron preso tantas veces? ¿Cuántas veces te echaron preso? Yo llevé una cuenta de 105 carceliadas. Llego a 105 porque yo le llamo carceliadas de ratitos, de minutos. Porque en 1949, después de la 48, de 8 meses, 49, fue horrible. Esa vez que me echaron preso en Matagalpa, que fue una represión al Partido Socialista, fue el primer batismo de fuego tremendo. Me capturan en Matagalpa. A la medianoche, me sacan dos guardias y me llevan rumbo al cementerio. Sin manchete, sin me canta, sin nada. A la última casa allá, en Matagalpa, para el cementerio, era una cantina, estaba abierta, estaba cerrada. Pero, cliente, Marillita, soy chaguitillo, me llevan preso al cementerio. Entonces, abrí la puerta y yo, corrí, me la jugué. Me metí a la casa, ¿verdad? ¿Y qué fue? No, señor, es que vamos al cementerio a cortar leyes. Pero si manchete, y en el cementerio había muertos y piedra. Digo, me salvé. Me tuvieron preso ocho meses. Cuando regresé, había sido, me cuento que había sido un escándalo, mi prisión. El escándalo había llegado a tanto, que incluso la iglesia católica participó, porque salieron en procesión, de acuerdo a los ritos, a los ritos católicos, con el obispo, para exorcizar mi casa. Me metí, ¿y qué es esto? Ay, no, ya fue al ítale, dice la gente. Es que andamos sacando al diablo, porque está metido. Es que Domingo es comunista. Entonces le dice mi madre, ah, no, si Domingo es el diablo, yo soy la diabla, porque yo lo parí. Por favor, déme, tranquila. Pero vos asumiste la ideología socialista con una visión del tipo de sociedad que se quería promover en Nicaragua, futuro. Eso fue el 44. Fue de los abandenados, con ese movimiento incipiente, para que hubiera código del trabajo. Algunos dicen, ¿verdad?, que fue un arreglo con Somoza. No, a mi juicio no fue arreglo con Somoza. Naturalmente, que el movimiento obrero, de esa época, incluso, el movimiento obrero, Somosista, estaba de acuerdo con el código del trabajo. Debido a una situación especial, yo llegué al movimiento obrero, en ese momento, en esos días, en esa época, que se luchaba por el código del trabajo. El Matagalpa fue abanderado por el código del trabajo, que se aprobó en 1944 y obtuvo su aplicación en abril de 1945. Ya yo era líder sindical. Todavía. Hasta despuésito, es que ya tuve contacto con los dirigentes sindicales, pero socialistas. Y como iban a Matagalpa y dormían, en mi casa, ahí nos cuidamos, en la conversación, en la noche, hablamos del partido. Así fue como me gustaron las teorías socialistas. En Managua, más adelante, vos fuiste dirigente principal de la CGT, fuiste dirigente del SCAS. ¿Cómo llegaste a convertirte en un dirigente nacional de la clase obrera? Acosté el trabajo en 1950 en la Compañía Nacional de Seguro. Como había habido la gran represión de 1948, estaba muerto el movimiento obrero. Ahí hicimos un sindicato, empleado de comercio, y tal. ¿Hasta qué? El 18 de diciembre de 1950, había muerto en Estados Unidos el presidente de la República. que había tenido un TV, Víctor Román, Víctor Manuel Román y Reyes. Entonces, la Cámara de Diputados nombró presidente así, del dedo, a Natancio Somoza. Yo estoy empleado en la Compañía Nacional de Seguro. Cuando llega Miguel Ángel García, era el jefe personal con una lista. Domingo, ven acá, firma aquí, alabando a Somoza y felicitando porque lo hacía el presidente y termina. Sus corregionarios y amigos de la Compañía de la Compañía. Yo no puedo firmar esto. ¿Por qué? Porque yo puedo alabar a Somoza. Yo no tengo por qué. Además, yo no soy amigo ni corregionario. Yo sé que existe y él sabe que yo existo, pero no somos amigos. Ni soy liberal. No soy... Don Adán Palacho era el presidente de la Compañía Nacional. Don Adán, Domingo, no quiere firmar. ¿Por qué no quiere firmar? Porque no soy liberal. Ni soy sombocista. Previsarlo. Y a partir de ahí te convertiste en dirigente de sindical tiempo completo. Ese día murió mi madre. El día que me previsaron murió mi madre. Ya que como yo era albanyil entonces ya busqué trabajo por albanyil. Siendo albanyil en 1900 finales de 1951 formamos el sindicato de la industria de la construcción. sin sindicato de la industria de la construcción. Alquel lo ilegalizaron y terminó el sindicato. Entonces formamos el SCAS. Allí me convertí en dirigente. Yo fui el promotor para organizar a los trabajadores de la construcción ya en un solo sindicato todos que se llama el SCAS. Sindicato y capitero albanyiles, albanyilas y similares. De la huelga en que participaste como dirigente del SCAS, ¿cuál fue en tu opinión la que tuvo mayor repercusión nacional, mayor impacto en la vida de Nicaragua? El planteamiento que hicimos dijeron que yo estaba loco porque planteamos como demanda pago del séptimo día porque el domingo no se ganaba. De lunes a sábado y nada más. Pago del séptimo día. Vacaciones proporcionales porque los patrones maniobraban para no pagar las vacaciones. Entonces, vacaciones proporcionales para que aunque los corrieran legalmente por medio del proviso tenían que pagar vacaciones proporcionales. Y el décimo tercer mes ahí surgió el pago del décimo tercer mes. Una demanda que planteó el SCAS. Fuimos legalmente ¿Fue más o menos en qué época? Para 1960. Ya yo estoy trabajando en la construcción. Fuimos a la huelga. Era Luis Somoza el presidente de la república. Recuerdo yo. Nos fuimos a la huelga. Duró tres semanas. La primera huelga la ganamos fácil a una cada compañía. Ante esa experiencia por iniciativa del ingeniero Enrique Pereira se organizó la construcción y formaron la Cámara de la Industria de la Construcción. Entonces, ya luchamos. El desenvolvimiento obrero, el SCAS y la Cámara de la Construcción. Pero las huelgas que quedaron grabadas en la memoria nacional están asociadas principalmente a lo que pasa después del terremoto. La huelga para el terremoto le diría estando preso. Ahí estuve, fue una región, ocho meses. Somoza decretó la jornada semanal de 60 horas. Entonces, por medio de un guardia que le pagaba el SCAS para que me llevara papeles. Hay que protestar. Entonces, decretaron la huelga primero por la ley de las 60 horas y se le ganaron. Yo estoy preso. Tenemos relaciones, pero yo estoy preso. De ahí la otra huelga fue por aumento de salario y por mi libertad. La huelga se ganó el 20 de agosto de 1973. Se ganó la huelga y obtuve mi libertad. Mirando para atrás toda tu vida como sindicalista en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿para vos cuál ha sido el aporte más importante que el sindicalismo le dio a Nicaragua en toda esa época? Las leyes sociales. Cuando yo inicié en el movimiento obrero en esa época, todavía agarré la bandera por el Código del Trabajo. Después luchamos por la seguridad social, por la ley de inclinato, por la ley de urbanización que hubo, es decir, todas las leyes populares. Entonces, la herencia del Partido Socialista como Partido Obrero dirigente de las conquistas sociales son las leyes sociales. Porque en esa época, en 43, 44, no había leyes sociales. Código del Trabajo se conquistó para 45. La seguridad social en la década del 50. Y ahí todas las ocho leyes, incluso la ley de reforma agraria. en todo esto y por cada una de esas cuestiones me echaban preso. ¿Cómo fue que llegaste a hacer una alianza política con mi padre, con Pedro Joaquín Chamorro, siendo vos un sindicalista socialista y siendo él un político socialdemócrata? Con Pedro Joaquín Chamorro chocamos. Políticamente estamos de acuerdo antisomocistas los dos. Ideológicamente estamos en desacuerdo. Pero un día yo al cabo no llegué. Me dice un petro que ahora vamos a hablar con Pedro porque en su prensa nos fustigaban. Vamos. Y nos reunimos entonces cuando ya nos sentamos en una banquita en la antesala de la oficina de la prensa chaui ¿qué hacemos para votar a Somoza? Que nos hagamos amigos usted y yo. Chaui ¿podemos seguirlo viendo? Claro. Entonces con esa razón que le di ya me fui. Entonces platicamos con Pedro en su casa. Así principiaron las relaciones. Y al final hicieron una alianza política. El partido conservador lo expulsó del partido a Pedro Joaquín. Entonces doctor no importa usted puede hacer un movimiento un movimiento conservador. Ajá ¿un movimiento conservador? No partido. Y entonces fue cuando nació la intención de acción nacional conservadora. Después ya entramos en el tercero movimiento conservador. Siendo ANC fue que ya iniciamos la formación de UNEL Unión Democrática y Liberación. Durante mucho tiempo durante el tiempo somos cita había habido antisomosismo había habido guerrillas movimientos armados de conservadores de sandinistas de todo pero no prosperaban. Fue hasta que hubo la alianza entre Pedro Joaquín Chamorro conservador y el Partido Socialista nicaragüense fue que llegamos a formar un movimiento nacional antisomosista. Prendió porque la figura de Pedro Joaquín Chamorro era carta de garantía y la figura de Domingo Sánchez Chaguitillo conveniente del Partido Socialista también era carta de garantía. Cuando vos eras dirigente del Partido Socialista ¿tuviste algún contacto político con Carlos Fonseca? ¿Tuviste coincidencias? ¿Tuviste diferencias? Sí. Tuvimos contacto político porque Carlos Fonseca había sido miembro de Juventud Socialista no del Partido sino de Juventud Socialista como miembro de Juventud Socialista el Partido influyó para que fuera a una reunión a Praga de ahí él se partó porque decidió la lucha armada nosotros no tomamos el camino de la lucha armada creíamos que para votar a Somoza no teníamos oferta ni para la lucha armada y así fue pero Carlos Fonseca por ejemplo digo yo se inició en su vida política en Matagalpa llegando a la oficina de los sindicatos de Matagalpa a hacernos las actas y Carlos Fonseca salía conmigo a las aldeas a organizar campechinos y a vos te dicen chahuitillo porque naciste en chahuitillo porque nací en chahuitillo y eso de tirarse un chahuite también se le aburrían a mí ¿por qué? un chahuitillo que nací en chahuitillo que incluso sea dicho sea de paso chahuitillo ya es mi tercer apellido porque para todos soy Domingo Sánchez Salgado Chahuitillo primero fue un sobrenombre pero ahora es Domingo Sánchez Salgado Chahuitillo yo digo es mi tercer apellido pero ese apellido ese apodo se volvió también ahora en una nueva palabra el idioma la gente dice tirarse un chahuite no es una hoja de chahuite están hablando de un discurso político es un discurso político alguien quiso combatir el chahuite y entonces como que era bla 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 no chahuite nació por iniciativa de Henry Rui a echarse un chahuite es decir un discurso porque en la lucha antisomocista en las organizaciones antisomocistas yo andaba y era que me tocaba el discurso candente corto corto ese fue el chahuite no era el discurso largo no aclaratorio no ni doctrinario sino el discurso con el antepasivo rápido cinco o diez minutos ese era el chahuite discurso rápido violento cómo viviste la revolución de los ochenta cuál fue en tu opinión su principal logro y cuáles fueron sus errores de la revolución revolución popular estadounidita a nuestro juicio fue revolución cambió la estructura social política y económica de Nicaragua incluso el partido declaró que era revolución porque era revolución en primer lugar porque derrocó el sobocismo con la ayuda del pueblo ellos a la cabeza porque tuvieron que usar la fuerza militar ellos podían de ahí mejorar la reforma agraria y otras leyes que hubieron en el tiempo de esa posición vos fuiste miembro del consejo de estado por el partido socialista después fuiste diputado electo en la constituyente que creó la nueva constitución de 1987 en el consejo de estado porque no fue por elección sino que cada agrupación política nombró a tres de sus miembros para el consejo de estado yo fui del consejo de estado por la CGT independiente en 1984 yo fui candidato a la presidencia de la república y por haber sido candidato a la presidencia de la república quedé como diputado propietario por el partido socialista ¿cómo fue que te convertiste en diputado del frente sandinista siendo que anteriormente vos eras parte del partido socialista? siendo diputado por el partido socialista en 1900 para 90 el partido su dirección buscó derechizarse entonces yo hice una carta pública para la dirección del partido donde les decía el error que hacía de los que habían pronunciado el izquierdismo estaba en la derecha entonces ante esa carta pública fue que Daniel me invitó vení iba a haber elecciones elecciones para para candidatos te invito estamos en elecciones vas a ser candidato a diputado Daniel apropiado yo te acepto con una condición ¿cuál es? no seré chicheñol ¿cómo ves el sindicalismo en estos días? vos ya estás retirado tenés una historia que enseñarle al país de tu legado como dirigente sindical como luchador social ¿cómo ves hoy el sindicalismo? es una lástima no me gusta pronunciarlo de verdad porque tal vez no es conveniente pero es necesario decir es una lástima no hay movimiento obrero capaz de hacer conquistas sociales Domingo ¿qué le dirías a las nuevas generaciones que ven en tu trayectoria en la vida y la lucha de Chahuitillo un ejemplo? creo que me parece que sería convertirme en un en un consejero sin que me lo pida mucha gente ve en Bojo un ejemplo y dice ¿qué consejo me daría Chahuitillo? para jóvenes que quieren en Nicaragua mantener vivas las banderas de la justicia social las banderas de la democracia la bandera de los derechos de la gente en primer lugar que el movimiento obrero sea independiente porque así la central sandinista de trabajadores es un apéndice del partido es subyugada es domesticada es obligada a hacer lo que del partido diga tenga interés no como delante obrero actúa sino como militante sandinista entonces se necesita actualmente para la clase obrera un movimiento sindical independiente que no tenga nexos políticos con ninguna agrupación puede tener su que hacer político vos fuiste sindicalista y fuiste socialista pero es que es distinto ser socialista que lucha por las leyes sociales por la revolución social a ser sindicalista por ejemplo como liberal como social cristiano o como esto es distinto porque en esencia el partido socialista es la revolución social verdad no hay contradicción entre el movimiento obrero con el partido socialista todo lo contrario mi actividad y mis éxitos como dirección sindical fue debido al respaldo que me dio el partido socialista nicaragüense como te sentís de salud ahora que estás a punto de cumplir 97 años tengo una enfermedad le llaman EPOC enfermedad pulmonar obtutiva crónica esto es me falta la respiración el médico me receta las medicinas pero la farmacia no me las da tengo meses que me dan algunas cositas pero las medicinas que me combate la enfermedad entonces tienes que comprármela y solo tengo una pensión del seguro de 3.000 cosas hay otra pensión que otorgó la EFTAB no se ajusta para poder vivir poder vivir sin que sea carga de mi familia entonces ¿por qué será? y tal vez puedes decirlo que yo resiento y protesto porque el médico me receta los medicamentos pero la farmacia no me da ninguna de las medicinas Domingo después de ver esta entrevista mucha gente se va a quedar con ganas de conocer más sobre tu vida sobre Chahuitillo sobre la CGT sobre el Partido Socialista ¿has pensado en escribir en grabar tus memorias? sí estoy así estoy así estoy escribiendo lo que pasa es que escriba un rapaz al día siguiente no me gusta escribir y vuelvo a principiar pero quiero dejar escrita mi vivencia sindical y política y claro que tengo que hablar de Chahuitillo tengo que hablar de Chahuitillo también porque eso sí Chahuitillo la aldea de Chahuitillo actualmente es el pueblo más culto y moderno que hay en Chahuitillo Domingo Sánchez Chahuitillo falleció en marzo de 2016 a los 100 años de edad y nos dejó esta entrevista como testimonio de su legado este ha sido nuestro segmento los clásicos de esta semana gracias por acompañarnos compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente y suscríbete y suscríbete y suscríbete